Bienvenidos a un nuevo video, vamos a hacer la revisión de un proyecto que me han pedido hasta el hartazgo Muchos están fascinados con el proyecto, muchos otros lo tildan de estafa Yo te voy a estar diciendo tanto cosas buenas como cosas malas para ver que camino tomamos Y que sucede finalmente con este proyecto No es para menos que ante todo lo que vemos pensemos que es estafa Yo ya les he dicho que estoy cansado de esto, de que salen 500 juegos y 1 o 2 se pueden rescatar Y hasta ahí no más, porque la gran mayoría son estafas Y prácticamente parece un campo minado esto donde tenemos que andar esquivando Así que vamos a revisar, vamos a hablar de una manera transparente cosas buenas, cosas malas que tiene el proyecto Y que es lo que a la gente le está haciendo ponerse inquieta Apenas vemos los avances del juego nos vamos a dar cuenta que es un juego de batalla de dinosaurios Estas batallas contarían con el modo de juego PvP y PvE Y la metodología del juego no planea ser muy avanzada Planea por el momento quedarse en un click-down Es decir, nosotros hacemos un click y según los personajes las probabilidades de ganar Han habido juegos que han tenido éxitos de esta manera Pero siempre desde el canal recomendamos que sean un poquito más jugables Por decir así, que requieran de una cierta participación acá Parece que va a depender de quien haga mejores combinaciones y quien invierta por ahí un poquito más Vamos al primer punto que ha inquietado a la gente Todos estos dinosaurios, todo esto que vemos acá en el marketplace con los distintos tipos de rarezas Como un raro, épico, legendario y mítico Todos estos gráficos que vos ves se pueden conseguir en la página de Unity por apenas unos 40 dólares Eso significa que 100% es scam No podemos decirlo por eso Podemos ver otras cosas y ver qué conclusión sacamos Pero no por esto Porque simplemente demuestra una falta de trabajo en esa parte En esa sección de diseño O quizás acelerar un poco las cosas Hay juegos que han sido scam y han hecho lo mismo Hay juegos que no lo han sido y han hecho esto mismo Así que no es un indicativo Sería un punto, o mejor dicho, algo que le baja un par de puntos Esto de que hayan hecho una inversión dentro de todo baja Para simplemente construir la página y ya tener los dinosaurios montados Seguimos bajando un poco por la página y llegamos a la parte de Tokenomics Con un suministro total de 20 millones Y la distribución es la siguiente 5% para la venta privada 5% para la venta pública 15% staking Desarrollo 10% Pool de recompensas 45% Marketing 15% Y reserva 5% Hay algunas cositas que se podrían reacomodar Por ejemplo el marketing tiene Una gran cantidad del porcentaje Y es por eso que ya muchos los conocemos Yo he perdido la cuenta de cuantas veces me han pedido que hable de este proyecto No estoy hablando demasiado de juegos así puntuales Pero este ha sido muy famoso Y puedes ver que no es que hace 3 años que estaba haciendo publicidad Y ahora ha despegado Sino que han hecho una tarea fuerte ahí Y se han hecho conocer rápido Después pasamos al roadmap Que te puedo decir acá Que es un punto positivo O sea acá vuelven a equilibrar un poco la situación Porque el roadmap lo han cumplido de manera satisfactoria Por lo menos lo que han dicho hasta ahora Lo vienen cumpliendo El único punto que fallaron acá del roadmap Que supuestamente fueron por errores de la página O sea todavía no han hecho nada malo en el juego Simplemente que por ahí nos asustamos un poco Pero el 11 de febrero Era la preventa del token Ya se listaba en PancakeSwap Para que podamos ahí ingresar todos a operarlo Pero eso se tuvo que retrasar Y por el momento no tenemos una fecha confirmada Por eso aprovecho a invitarte De que sigas los canales oficiales Por ahí comunican todo Y quedaron en eso De avisar la fecha por ahí De cuando van a retomar esta tarea Y eso lo vamos a hablar un poquito más A la conclusión para ver que hacemos Después del roadmap Pasamos al equipo Y acá encuentro un punto positivo Y un punto negativo El punto negativo Arranquemos por eso Es que esto de hacerse así caricatura Lo veo cada vez más habitual Y no me gusta para nada O sea Nuevamente no significa algo malo Porque hay muchos juegos Que lo están haciendo de esta manera Pero resta puntos De que no pongan directamente sus caras Eso lo podemos contrarrestar Con que bueno Los perfiles en Linkedin y en Instagram A los cuales nosotros somos redirigidos acá Están bastante completos Tienen su buena información Digamos Se ven reales Se ven transparentes en ese sentido Y han hecho un montón de amas Que son especies de entrevistas Donde se les pregunta Todas las inquietudes De las personas que estamos esperando algo O siguiendo el proyecto O invirtiendo Y ahí contestan las preguntas En todas esas entrevistas Han dado la cara Sin ningún problema Así que eso Eso ha estado bueno Por lo menos Es lo que se ha estado viendo En estas últimas semanas Que han aparecido A contestar Preguntas relevantes Y preguntas frecuentes Que tenemos todos Después aparecen como anunciantes Shooter Un canal de YouTube Tiene alrededor de 30.000 suscriptores Y CryptoMind Una comunidad ya De 113.000 suscriptores actualmente Y lo que Supuestamente O sea Supuestamente su tarea Es supervisar Tiene como un KIC De cada una de las personas Es decir Que tiene sus datos personales Para denunciarlos En el caso de estafa Esperemos que no No tengamos que llegar a eso Y que todo termine En buen puerto Pero supuestamente Esa es su tarea Y si no la es O no la cumple O algo por el estilo Me parecería raro Que un canal Tan grande Diera su cara En algo Que no va a un buen puerto Que termina siendo una estafa Eso me parecería Bastante llamativo Ha pasado con otros Pero por lo general El canal es un poco más pequeño Está pasando Los 100.000 suscriptores Poner tu cara En algo que sabes Que va mal Ya me parecería Muy extraño Pero bueno No soy yo esa persona Ni estoy en la cabeza De esa persona No lo sé Todavía no podemos decir nada Pero me parece relevante Que su comunidad sea grande Porque como les digo Me parecería raro Que cometa ese error Y que tenga Ese papel de supervisión Con el KIC Del equipo Acá bueno Para suscribirte A las noticias Soportado por Certik, Unity, Metamask Y Binance Smart Chain Y acá Sobre Certik Era otro punto Que preocupaba A toda la comunidad Que nos decían Ya tenemos la Auditoría de Certik Ya estamos aprobados Y eso Estaba a un 70% Un 80% Pero no estaba completa Entonces La gente saltó a la yugular A decir No es mentira Bueno La cuestión es que Ya la tienen habilitada Ya tienen una auditoría Certik En el contrato Es algo muy positivo Para el proyecto Porque significa que Se hace una revisión Al contrato Y que hay Puntos seguros Puntos regulares De que Está todo bien Digamos básicamente Si Certik No aportara esa auditoría Con más razón Podríamos pensar Que estamos ante Una estafa O ante algo irregular Porque Si justamente Ellos no te Dan esa habilitación Es porque algo malo Han encontrado En este caso Se ha completado Y como siempre Pasamos un poco Rápidamente Por el white paper También destacarles Que era un punto Que no me gustaba Para nada Era muy básico Estaba explicado A medias Y no se entendía bien Cuál era el objetivo Del juego El retorno De la inversión Básicamente No se entendía Nada En cambio Ahora se ha completado Muchísimo Se han añadido Nuevas Explicaciones Más específicas Y si nos vamos A huevos Ahí ya nos dice Que cada huevo Tendrá un precio De 20 dólares Y se va a pagar Con el token Es decir Que si el token Vale 20 dólares Con uno Ya tendrías Un huevo Si el token Vale Un dólar Tendrías que comprar 20 En cantidad Del token Para poder Llegar a un huevo Y así Estaría atado Ese valor Del dólar Como el oráculo Que también Tiene oráculo Y ya lo vamos a ver Ya que estamos hablando Del valor del token Y que me estoy centrando Un poco más En la economía Y como van a ser Para estabilizarla Y que sea Una sana Economía Mencionarles que Hay algunas medidas Que quieren implementar Para mantener Cierta estabilidad Por ejemplo Que no se pueda comprar NFTs ilimitadamente Que a su vez También tengan Un retorno limitado Es decir No lo puedas usar Infinitamente Para obtener Ingresos Y sumado a eso Como siempre recalco Es importante que El token Tenga utilidad Y para eso Ellos planean Tener Sistemas de cría Sistemas de envejecimiento Y hasta incluso Que puedas actualizar Tus NFTs Y eso lo que hace Es reducir La cantidad de NFTs Circulando Porque vos simplemente Te vas actualizando Y todo esto Que te estoy mencionando Rápidamente Lo puedes ver En el white paper Donde además De los huevos Nos habla de Las jaurías De los dinosaurios O sea Las jaurías Estos son los que serían Las jaurías De dinosaurios Van a tener un papel Importante La alimentación El retorno De la inversión El envejecimiento La actualización De los NFTs Fijate que es todo Lo que yo te estoy comentando Muy resumido Pero de una manera Mucho más explicada Por una cuestión de duración No vemos cada una de ellas Pero si querés Puedes pasar A pararte bien Punto por punto Y ver lo que yo te he resumido En pocas palabras Vamos al retorno De inversión Que seguramente Te estás muriendo Porque entre ahí Y esto ahora Nuevamente Lo han explicado Un poco más Como te decía Tenemos un oráculo Acá nos dice El poder de las jaurías Según el enemigo La tasa de éxito Que nosotros tenemos Recompensas En 10 dólares Esta recompensa Por ejemplo Siempre van a ser 10 dólares No van a ser 15 No van a ser 20 Vos esta tablita La puedes ver Muy gráfica Muy entendible Y el oráculo Es el que pasa A trabajar ahí Ya hemos explicado Un montón de veces El oráculo Pero vos centrate Que la recompensa La vas a tener Atada al dólar El token valga Lo que valga Siempre vas a tener El mismo premio en dólar Todo esto Siempre y cuando El juego se mantenga estable Funcione bien Y asegure tener Una pool de recompensas Lo suficientemente grande Para abastecer A todos los jugadores Que estamos sacando Ingresos con el juego Por menos de 100 dólares Se puede arrancar Y fíjate esto que aparece acá Aclarado con asterisco Solo se podrá realizar Una batalla Cada 24 horas Entonces Si vos Estás por ejemplo En el Ankylosaurus Con el poder de 1300 Y ganas 36 Eso va a ser Por un día No vas a poder hacer Dos, ni tres, ni cuatro No solamente una Cada 24 horas Y ellos nos dicen Hemos calculado que En 15 o 20 días Aproximadamente Estarías recuperando El dinero No sería un ROI largo Lo que yo más deseo Es que el juego Termine saliendo Y termine siendo todo Como lo vemos recalcado acá Y si eso sucede En 15 o 20 días Estaríamos recuperando También vas a poder hacer Staking de NFT Algo que ya hemos visto En varios juegos Nosotros bloqueamos Nuestros personajes Nuestros NFTs comprados Y nos generan Un rendimiento Que nuevamente digo Puede llegar a ser Limitado En función de no desangrar La economía En dos semanas Como conclusión Yo Que voy a hacer Yo invertí Estoy en pérdida Estoy en ganancia ¿En qué situación estoy? En ganancia Yo creo que no está nadie Porque con estos retrasos Y con el juego Aún sin salir Yo creo que A no ser que hayan hecho Algún negocio raro Nadie está en ganancia En este momento Yo no he invertido ¿Por qué? Porque siempre espero Antes yo entraba Mucho antes A los juegos Cuando el juego Recién estaba en preventa Cuando podía comprar el token Podía comprarlo a uno Y venderlo a cinco Cuando eso pasaba Habían O sea Recién estaba saliendo esto Y había proyectos Que dentro de todo Se lo tomaban en serio Pero ahora que Como les decía al principio Un ejemplo muy visual Muy gráfico Parece un campo minado Entonces No me confío en un token No me confío en las preventas A no ser que sea un juego Que particularmente me guste mucho Y en este No va a ser la excepción O sea Yo voy a esperar Esta semana Voy a esperar a ver Qué pasa con esta postergación De lo que pasó El 11 de febrero Y hacia dónde Nos lleva Si finalmente lo hacen Supuestamente tienen todo Para largarlo Y que se pueda hacer Y que podamos comprar Y que no se sature Y que no hayan errores Si eso sucede Ahí recién yo Estaría dándole una posibilidad Al juego Para comprar mis NFTs Y por supuesto Disfrutar del juego Que después se puede mantener Más o menos Pero por lo menos De que llegue a salir Y que no sea Una estafa más Esperemos que eso no suceda Y como les decía Me parecería muy raro Que grandes youtubers Promuevan esto Así descaradamente Con comunidades Tan grandes Así que yo como conclusión Voy a esperar eso Voy a esperar esta semana Si vos querés seguir ese camino Podés hacer eso Simplemente tenerlo Activar las notificaciones Sobre el juego Sobre la etiqueta Y todo el día Estar buscando A ver qué pasa Cuanto más Si has invertido Que me imagino Que estás Súper ansioso Todo puede pasar Hay juegos que han estado Súper armados Y que han sido scams Hay juegos que han salido De una manera un poco más Improvisada Y no lo han sido Y han durado Dos, tres meses Cinco meses Tenemos para todo Y hasta que no haya Una regulación Un poco más agresiva Para que tengamos Señales efectivas De saber en dónde Estamos metiendo Y dónde no Hasta eso Todo puede pasar Yo les dije Voy a esperar esta semana A ver cómo se desarrolla Pero bueno Quería hacerle Una revisión Ahora aprovechando La auditoría Certic Y que me lo han pedido Un montón Para que sepan Mi opinión No sé si ya En otros videos Habían visto Estas cosas buenas Y estas cosas malas Así Descritas brevemente Si faltaron cosas Si faltaron Banderas verdes O banderas rojas Dejalo en los comentarios Recordá que Dando like Suscribiéndote Estando en Telegram Participás por un sorteo De 30 dólares Así que Felicitaciones Al que ha ganado Esta semana Creo que No me ha quedado nada Por decir Si no lo voy a añadir A la descripción O lo contesto En los comentarios Sin más me despido Hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!